Bueno, muy buenas casi ya tardes, ¿no? Muy buen mediodía, vamos a ponerlo ahí que nos queda bien. Bien, primero quiero decirles gracias a todos y todas los que a lo largo de estos dos meses trabajaron en el diseño de una política de salud para los próximos 10 años para la Argentina. Gracias porque cuando uno se sienta a trabajar en equipo, encuentra visiones muchas veces antagónicas o contrapuestas y en función de tener un proyecto común va cediendo. Y sé que el trabajo de docentes, de personal médico, de obras sociales, de académicos, del personal no docente y del personal de trabajadores de la salud, requería encontrar un hilo en el cual pudiéramos integrar todo el funcionamiento del sistema de salud público, de obras sociales, de prepagas, las clínicas independientes, el personal de la salud más joven, en el personal de la salud más calificado y tratar de encontrar objetivos comunes. Gracias Pablo, gracias a todos y cada uno de los que desde su lugar aportó para que podamos contarle a los argentinos qué vamos a hacer con la salud los próximos 10 años y además poder plantear como queremos plantear a la salud pública como una política de Estado, como parte del acuerdo de unidad nacional que la Argentina necesita para garantizar pisos mínimos de derechos. Y quiero contar una anécdota, no voy a mencionar país ni familia para que no... nadie se sienta agraviado, pero quiero dejar de alguna manera para aquellos que no son como ustedes parte del colectivo de salud y nos están viendo, entiendan cuáles son los dos modelos que están en debate de cara al 22 de octubre. Una familia amiga viaja, tienen un accidente, llevan a una clínica, para atender de urgencia a uno de los miembros de la familia, lo primero que le piden cuando entran a la guardia de ese hospital es una tarjeta de crédito. Dejan su tarjeta de crédito, la pasan, le hacen los primeros estudios, lo llevan a una segunda sala con un recetario de medicamentos que había que ponerle inmediatamente, se acercan a la esposa de esta persona y le vuelven a pedir la tarjeta de crédito para bajar los medicamentos que tenían que ponerle intravenoso. Ese es el país que proponen ellos, que el que no tiene tarjeta de crédito y no puede pagar, no tiene salud, que el que no tiene prepaga, no tiene salud. Y en realidad nosotros sabemos que la vida no tiene precio y por eso creemos que invertir en salud, que invertir en un buen sistema, que invertir en personal médico, que invertir en personal no médico, que invertir en infraestructura de salud es central para cuidar la vida de los y las argentinos. Hace poquito se discutía en esto de la mirada de los números sin mirar a las personas, se discutía el famoso plan de vacunación y decían es un gasto, es propaganda, cada familia tiene que decidir cómo hacerlo. Yo le quiero contar a cada mamá de la Argentina que hoy tener todas las vacunas le costaría un millón trescientos mil pesos al año, que tendrían que agregar al gasto del hogar si se cambia el sistema de vacunas que tenemos establecido en el plan de vacunación y lo llevamos a lo que plantean ellos, que básicamente es salir de un modelo de protección para ir al individualismo del sálvese quien pueda. Y nosotros creemos en la solidaridad como valor, creemos en el Estado y su rol regulador, equilibrador de las relaciones sociales y generador además de instrumentos de políticas públicas. Y al final, y solo al final para obligarlos a que se queden, a los medios, les voy a dar algo de actualidad en esto de tener políticas públicas y cuidar a la gente que tiene que ver con el día a día y lo que pasa en los mercados. Pero yo quiero, Pablo, más allá de universitarizarse, no sé exactamente cómo fue, Pablo trató de desgranar y yo no les voy a enseñar a ustedes con detalle técnico lo que ustedes me van a enseñar a mí a la hora de ejecutarlo. Sí quiero dejar algunas definiciones que tienen que ver con una mirada y con el coraje para hacer lo que tenemos que hacer en el cuidado de nuestra gente. Lo primero, el esfuerzo en prevención, porque la mejor inversión que puede hacer el Estado para cuidar la salud de los argentinos es la inversión en prevención, fortalecer los programas de médicos comunitarios, fortalecer los centros de atención primaria de la salud, consolidar y fortalecer el programa Remediar para que los argentinos tengan medicamentos accesibles, es central para el cuidado de nuestras familias. Obviamente, además, la infraestructura y la simplificación tributaria. Cuando miramos el sistema de salud, vemos lo público, la seguridad social y lo privado. Y los vemos muchas veces de manera disociada. Cuando miramos el tamaño de inversión contra PBI que tiene la Argentina en salud, de manera disociada y lo comparamos con otros países, nos está faltando inteligencia, integración, trabajo común para de alguna manera que ese servicio de salud que pretendemos garantizarle a los argentinos, además tenga la calidad que todos pretendemos. Porque lo público, para defenderlo, lo tenemos que hacer tan eficiente como lo privado para terminar con la mentira de la contradicción entre lo público y lo privado. Y lo tenemos que cuidar más que lo privado, porque lo público es de todos y no de algunos. Y eso es algo que tenemos que grabarnos en el ADN. Y tenemos que definir y mirar las infraestructuras que tenemos región por región del país. Lugares donde tenemos terapias pediátricas acumuladas en proporción a la cantidad de habitantes que tenemos y lugares de la Argentina donde no tenemos terapia pediátrica, por poner uno de tantos ejemplos. Y tenemos que, de alguna manera, poner una mirada de inteligencia en el servicio de salud, también en lo que es la emergencia. Porque de alguna manera, en la emergencia no solamente se construye, gran trabajo, Nico, se viene haciendo en la extensión del sistema de emergencia de Provincia de Buenos Aires, no solamente se construye inmediatez, sino celeridad en salvar vidas. Tenemos además que tener la capacidad de mirar hacia adelante en términos de cómo invertimos la plata en salud. La tarea de cuidado en términos de protección de la seguridad social con el crecimiento de la población en términos de expectativa de vida es una herramienta que vino para quedarse y que tenemos que aprender a usarla bien y de manera inteligente para cuidar a las poblaciones con mayor tasa de uso del sistema de salud, a partir de capacitar a ese personal y ponerlo al lado de las personas con vulnerabilidad o con riesgo sobre la inteligencia de que el Estado, de esa manera, administra mejor sus recursos físicos, sus recursos de atención y sus recursos en insumo y medicamentos. Y es importante entender que en ese sentido no solamente tenemos que poner esfuerzo en generar un ejército en enfermería, sino en la preparación de ese nuevo ejército que son las personas que en la tarea de cuidado van a poder ser asistentes de la población adulta mayor en el sistema de salud, garantes del cuidado y cuidadores de nuestros insumos. Es fundamental... Lo dije en la prevención, dije promotores comunitarios y de salud. Sí, son los primeros en la prevención en el barrio, en el barrio, ahí los primeros. Quiero además explicar para estos que les preocupa tanto el equilibrio fiscal y que cada vez que hay un cambio empiezan a meter miedo, que tenemos que ir a dos soluciones que hoy son estructurales, porque ponen en jaque a nuestro sistema de seguridad social. Uno, como bien dijo Pablo, vinculado a los medicamentos y los tratamientos excepcionales, para no ponerles ese nombre desagradable que se usa técnicamente, excepcionales. Porque es cierto, muchas veces llegó la justicia donde el sistema de salud no llegó y llegó y dio una respuesta. También es cierto que muchas veces llegó la justicia sin mirar el financiamiento del sistema, poniendo en riesgo obras sociales, poniendo en riesgo gobiernos provinciales, con un nivel de irresponsabilidad que sólo es consecuencia de la falta de aprehensión con lo que tienen que resolver. Pero para resolverlo de manera macro, vamos a crear el fondo que administre todos los tratamientos y medicamentos excepcionales y lo vamos a hacer sobre la base de algo que en definitiva va a ser beneficiario. Cuanto menos enfermos tengamos, menor nivel de mortalidad vamos a tener. Cuanto menor nivel de mortalidad tengamos, menor es la tasa de uso en el seguro de vida que muchos argentinos y argentinas contratan. Así que van a tener que pagar una parte del seguro de vida para alimentar el sistema de financiamiento, las compañías de seguro para financiar el sistema de salud, porque como la tasa de uso disminuye, como la tasa de uso disminuye, esos medicamentos que ayudan a salvar vidas, alguien los tiene que pagar. No te rías, Claudio, es así. Y quiero también, así como planteamos el problema y la solución en lo que es tratamientos y medicamentos excepcionales, plantear un tema que me parece muy importante sin desmerecer todo lo que fue planteando Pablo, que desgranó el enorme trabajo que tenemos para los próximos años. Y que tiene que ver con el segundo gran tema que tenemos que abordar en el sistema de salud, que es mayor profesionalización de la carrera. Porque como bien dijo Pablo, el sistema es centralmente recurso humano con insumo en medicamentos y con tecnología aplicada por ese recurso humano. Y por eso es muy importante que defendamos la idea de construcción de una carrera que además tenga desde el punto de vista salarial el reconocimiento que merece. Quisimos dar un primer paso. Este mes ningún trabajador de la salud va a pagar impuesto a las ganancias, ni profesionales, ni no profesionales, ninguno. Y además como es ley, ninguno, a pesar de que quiero advertirles algo. Anoche estaba en el Ministerio tarde trabajando por la coyuntura y ahora voy a hablar algo de la coyuntura. Y vi un canal de televisión que había un equipo económico con un candidato a ministro, no sé cómo es eso de ser candidato a ministro cuando se elige presidente, pero no importa. Con un candidato a ministro, a veces pienso que parece más la candidata a ministra de seguridad del otro. Tienen roles como confundidos. Pero la verdad es que me pasó una cosa muy rara, que es que veía un equipo que puso en duda que vayan a seguir respetando la eliminación del impuesto a las ganancias a los y las trabajadores si tienen la responsabilidad de gobernar. Lo puso en duda, no, lo puso en crisis directamente. Y la verdad es que yo les quiero decir con toda claridad, la eliminación del impuesto a las ganancias vino para quedarse en la Argentina, en la cuarta categoría, en los profesionales, porque además no van a tener ninguna chance de juntarnos una mayoría en el Congreso para eliminar una conquista que es de los y las trabajadoras argentinas. Y yo en ese sentido les quiero agradecer, me tocó en agosto del año pasado ponerme al frente de una situación de tormenta difícil. Hablaban de asamblea, de helicóptero, de caída del gobierno, hablaban de un montón de situaciones agravadas por un intento de magnicidio, todos recordarán. Y la verdad es que nos tocó una pelea difícil, condicionados por el fondo, condicionados por la peor sequía de la historia de la Argentina, condicionados por la exigencia de devaluar nuestra moneda con el impacto en la inflación que vimos en los últimos dos meses. Pero también con la decisión a partir de haber acordado un programa de poder sentarnos sector por sector con todos los sectores de la Argentina. Y acordamos la eliminación del impuesto a las ganancias que impacta de manera directa a un millón de laburantes y a dos millones y medio si tomamos lo directo y lo indirecto, porque hoy el trabajador de la salud que no hacía guardias porque lo alcanzaba ganancias, vuelve a ser guardias y vuelve a trabajar en el sistema sin miedo a perderlo por el impuesto. Y tomamos la decisión de devolver el IVA para compensar el impacto que los dos meses de inflación exagerada por la devaluación iban a tener en el bolsillo de la gente. Y ayer, ante ayer en realidad ya logramos que no sea solo un remedio temporal, sino que se transforme en un remedio permanente, ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Confío en que nuestros senadores pronto lo van a hacer ley. 16 millones y medio de argentinos ya usaron la devolución del IVA, ya cobraron la devolución del IVA en la canasta que incluye medicamentos. Y efectivamente, como dice Pablo, en el tema medicamentos vamos a defender la industria argentina, pero les vamos a exigir que sean sensibles a la hora de fijar precio con el bolsillo de los y las argentinas. Y tomamos la decisión de habilitar un sistema de crédito y podría enumerar un montón de cosas. Cuando vieron que abrazamos a la gente para ir a compensar el esfuerzo que representaba y que implicaba el impacto inflacionario por la devaluación, empezaron a agitar el mercado de cambios. Y anteanoche dije algo, dije, prefiero perder la elección pero mandar presos a los que juegan con el ahorro de los argentinos. Ayer ya hubo 6 detenidos y prepárense, prepárense para ver al desnudo las peores miserias de aquellos argentinos que especulan contra el ahorro de los argentinos. Anoche hubo allanamientos con resultados muy positivos. Desde mañana van a empezar a ver las peores miserias de argentinos que especulaban contra el ahorro de los y las argentinas. No voy a parar hasta verlos presos, voy a defender el ahorro de la gente, voy a defender el sistema de salud, voy a defender la educación pública gratuita, creo en la Argentina, si me muero y tengo que volver a nacer, vuelvo a elegir la Argentina como país. Gracias, muchas gracias.